Salta 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 Mirá como estamos Felicidad Absolutamente Increíble Estamos muy contentos ¿Por qué Salta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros también Es como que recorremos siempre el país Sí Permanentemente El año pasado hicimos otros paisajes Y nosotros somos conocedores del país Y en Salta hemos estado un par de veces Y dijimos Salta Salta Como podríamos haber dicho Neuquén O Mendoza O Jujuy O lo que sea ¿Qué te dijo Marcelo? ¿De quién salió la idea de decir Bueno, vamos a firmar la apertura En distintas ciudades del país Y entre esas Salta? ¿Qué te dijo? Me encantó porque Marcelo ya conocía Cada vez más antes Entonces dijo Sí, me encanta Vamos Ajá ¿Cuál es la historia de decir Bueno, hacemos un corto, una apertura A los Fueres Gamas? ¿Por qué se le buscó esa semena? Porque nosotros históricamente Siempre buscamos como correte Porque viene una moto Que va a pintar Porque históricamente siempre Hacemos parodias de películas, de series Y este año decidimos hacer Forrest Gump Se nos ocurrió Forrest Gump Porque es un clásico Porque el final de la película Es un lindo mensaje Ayer se lo vio muy lookeado a Marcelo Como con su gorra Como con su barra Bien al estilo Forrest Muy al estilo Forrest Gump Exactamente Ajá ¿Tuvieron la posibilidad de recorrer un poquito La ciudad de Campallate? Muy poquito Muy poquito Porque estuvimos prácticamente grabando Acá en la ruta Y en Colorado Pero bueno Pero eso sí Siempre que se graba Uno por ahí puede recorrer los lugares de grabación Nada más ¿Cuáles son las expectativas De todo el equipo? De Marcelo Y de Ideal Sur Para este nuevo Bailando Que pronto ya comienza? Todas 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 Muy contento con el elenco que hemos formado Muy contento Tenemos un elencaso El programa lo sentimos que es un clásico de Marcelo Hace 10 años que él bailando hasta el aire Así que nada Con muchas ganas Es como un campeonato de fútbol que arranca Lo sentimos de esa manera ¿Qué va a tener de distinto? El elenco Otro elenco distinto Es como todo ¿Ves de los mundiales? ¿Qué tiene de distinto? Y otros jugadores, otros equipos, otras cosas Otras tácticas Sigue criación Del lugar De la demanda Si De la demanda Tope Gracias por ver el video